Hola y bienvenidos fans de LEGO Games, soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 5, un día más en el GON, el antiguo pueblo de la ruina. Supongo que esto es el pueblo de la ruina del que hablaba Zid. Así entendí, ya está. Bueno, en el anterior episodio hicimos el desierto y llegamos hasta aquí, así que a ver qué hay aquí. Es un pueblo, está en ruinas. Porque, o sea, ¿es el antiguo pueblo en ruinas o el antiguo pueblo de la ruina porque está en ruinas? ¿Pero es el antiguo pueblo de la ruina en ruinas o es el antiguo pueblo de la ruina porque está en ruinas? ¿Sabes? ¿Y si encuentras unas ruinas que ya estaban cuando esto no estaba en ruinas? ¡Oye! ¡Ostras! ¡Escondido! ¿Es el antiguo... entonces son las ruinas del antiguo pueblo de la ruina en ruinas? ¿Ese era el rey de Tycoon? ¡Madre mía! ¡Un genio! Vamos a seguir investigando. ¡Dios! ¡Es un genio! ¡Míralo! ¿Quiere ir siguiéndolo o qué? ¿Dónde estás, ruina? Es un maestro el disfraz ¿Me cachis? ¡Eh! ¡Míralo! ¡Padre! ¡Papá! ¿What? Ah, son hermanas. Bueno, ya lo sabíamos, pero... ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Soy súper malo! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Dios! Se le ha escapado a... A Faris, ¿eh? ¡Faris! Lo sabía. ¡De verdad eres mi hermana! Lo siento. Al principio no estaba segura. Después pensé que... No debía decírtelo. ¡Hermana! Lena. Oh, y Galuf está ya súper lejos. No puedes pasar. ¿Dónde estamos? Este sitio es extraño. Oye, ¿qué le ha pasado al viejo? No está aquí. Debimos separarnos al caer. Oh, pobre Galuf. Estará bien, es un tipo duro. Seguro que nos lo encontramos más adelante. Sigamos. Él nos puede oír. Se está ahí golpeando. ¿Nos puede oír? Se tira. Madre mía, hasta luego. ¿Qué? Dios, menudo genio. Dios, no sé lo que ha hecho. Pero bueno, qué indignante. Anda, que os lo habéis pensado mucho. Lo siento. Madre mía. ¿Este tío? ¿Esa fuerza? ¿Ese poder? Esto no lo puedo hacer yo, ¿verdad? Pensaba que esto haría algo, ¿no? ¿Qué? ¿Esta música? ¡Oh, Dios! Qué lío. ¿Qué es esto? ¡Hala! Hasta luego. ¿Dónde aparecemos? ¡Ah! Puede ser que sea... ¿Esto qué era? ¡Ah, no! ¡Wow! ¿Qué dices? ¡Cuidado! Ah, se ha roto el transportador. ¡Pero corre, niño! ¡Oh, Dios mío! Bueno, no se muestra de tapas todo. ¡Mientras! ¡Oh! ¡El Chocobo! ¡Eh! ¡Mi Chocobo! ¡Ah, bueno, no es un Chocobo normal. ¡Eh! ¡Ah, vale! Son Cid y el otro. ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Incluso para un Chocobo! ¡Le vi! ¡Estaba encantado! ¡Fuimos mucho más allá del deber! ¡Uf! ¡Anduvo cerca! Supongo que era un dispositivo de transporte. Tras tanto tiempo sin uso, la activación desde haber causado una sobrecarga. Nos parece normal, ¿eh? Un dispositivo de transporte. ¿Dónde estamos? Pues yo digo que sea. En algún lugar estaremos. Tenemos empadas. ¿Qué más dará donde estemos? Aquí hay una puerta. Ahí hay otra. Vamos para arriba. Ah, está cerrado. Vale. ¿Descansamos un poco? Hombre, pues sí. ¿Sabes? O sea, no se te ocurra dudarlo, ¿sabes? ¡Hala! Ya está. Estamos curaditos. No hay nada aquí. Nada por aquí. Tres cofres. Yo quiero sus co... ¡Eh! Aquí hay una nota. Cuaderno en la sala de la derecha. A ver. Cuaderno en la sala de la derecha. Vale. Cuaderno en la sala de la derecha. ¿Este? ¿Has mirado? Chincha rabiña. ¿What? ¡Ah! ¡Maldito! Calma, Levi. Sí, antes de seguir con la pataleta. Echa un vistazo. Hay otra nota. Mira la urna. ¿Qué es esto? No, no. Oh, no es esta. ¿Aquella? Chincha rabiña. Te he hecho mirar. ¿En serio? ¿Es como digo que este juego no se toma en serio? ¿What? No es rana. Me ha dejado un libro. Baja 8, derecha 4 y saca lo que hay ahí. O sea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. ¿Tiene un interruptor? ¿Levanta? Sí. ¿What the fuck? Minimalia. Ah, hemos aprendido minimalia. ¿What the fuck? Esto ha sido muy raro, ¿eh? Y si lo hago en otro orden, ¿me hubiera dejado o no? Es lo que no sé. Si hubiera hecho otro orden de cosas. Eh, ahora tengo minimalia, pero... ¿Tengo que usarlo, entonces? Hombre, no hay nada más. No parece haber nada más. Y si me lo han dado, ¿será por algo, no? ¿Has mirado el chinchara mía? Otra vez, ¿no? Vale, vale, vale. Vale, pues... ¿Usamos minimalia o qué? ¿Dónde está? Ah, no puedo. No me deja. Solo se puede usar un combat, entonces no es por aquí. Ah, le he hecho que hagué un botón. Madre mía, qué tonto soy. O sea, es por aquí. ¡Hala! Venga, hasta luego. Entonces, solo esto para minimalia. Bueno. Vamos a hacer un guardado. Y... Adelante. Bueno, tenemos minimalia. Pero parece que solo se puede usar en combate. O sea, solo está... No está hecho como puzzle, sino para... Esto es. ¡Eh! Es la nave traga fuego. La creía hundida. Pero... ¿Qué es ese barco de ahí? Barco volador, no fastidies. Vale, es la nave... Es la mazmorra de la nave traga fuego. No hay nada que hacer aquí. Una nave voladora, ¿verdad? ¡Vírala! Tiene aspas. ¿Helices en un barco? ¿Para qué valen? Vaya por Dios. ¡Cid! ¡Mid! ¡Oh! ¿Qué ven? ¡Levi! ¡Lena Farigaluf! ¿Qué hacéis aquí? Porque está un mundo muy pequeño. Lo mismo podríamos decir. ¿De dónde venís? Fuimos con el Chocobo Negro y la isla creciente. De repente baja a nosotros a ver un agujero y caímos por él. Espera. ¿Estamos bajo la isla creciente? Este se ha puesto ya loco con las naves. Eso explica lo de la nave traga fuego. ¡Este sitio lo debían construir los ancianos! Vaya, siempre vi los ancianos. Vaya... Ah, ¿y este barco propulsado? Mejor eso lo preguntas a Labu. Espera, ¿dónde he ido? Por favor, que este personaje no hable más en todo el juego. Me deja la garganta fatal. ¿No hay nada por aquí? No, no hay nada. A ver, abuelo. Cid siempre se pone muy nervioso con los barcos voladores. Por algo es Cid de los barcos voladores. ¡Hola! ¡Récate, maldición! ¡Esto es inconcebible! ¡Eh, Cid! No me moleste, chico. Apretar esto, ajustar esto, derecha apretar, izquierda aflojar. ¡Hala, ya funciona! ¡Venga, claro que sí! ¡Vualá! Debería servir. ¿Servir para qué? Hombre, siempre sería mejor que el otro que le daba martillazos al volante y funcionaba el barco. El otro Cid de Destiny Fantasy IV. Bueno, debería poner el barco en marcha. ¡Dios! ¿Y ese cuadrado? ¿En el suelo? ¿Tan absurdo? Ah, ya me puedo mover, vale. Cid, ¿qué es esta cosa? ¡No es obvio! ¡Es un barco volador! ¡Increíble! Solo los había visto en viejos textos. No puedo creer que vaya a usar uno de encarra y hueso. Bueno, ya me entiendes. Siempre hay un barco volador. ¿Qué ha sido eso? ¡Algo nos arrastra hacia abajo! ¡Cangrejos! ¡Un monstruo pesado en el casco del barco! O sea, vale. Pensaba que era un cangre... Vale, es un cangrejo. Es lo que ha... Vale. ¡Ja, ja, ja! Entiendo la ironía. Vale, voy a hacer Gaia de momento. Invoca a Lamu. No sé. Por ejemplo. Cuidio divino. ¡Olé! Vale. ¡Hala! Ya está. Ope, es que Lamu ha sido buenísimo, ¿sabes? Arco de hielo. No se lo puedo poner a nadie, pero bueno. ¡Hala! Ya está. ¡Buah! Esa langosta que antes se va bien servida. Con pastel de queso y puré de patatas. Me da... Ahora tengo hambre. ¿Me dejas volar o cómo va el rollo? Los daños de la caída parecen mínimos. Podemos usar piezas de la nave traga fuego para dejar el barco volador como nuevo. Cid. Si vas a darme las gracias, no las necesito. ¡Nos quedaremos aquí y buscaremos pistas sobre el cristal de la tierra! Los cielos son vuestros, chicos. ¡A volar! Chochipistachi. El malvado brujo. X-Death. El nombre es absurdo. Debemos impedir que regrese. El nombre de X-Death es absurdo. Lo único que queda en este es el cristal de la tierra. X-Death es como... X-Death. ¡Basta de la ganear! ¡Vamos! X-Death. ¡Olé! ¿De music? ¿No me puedo parar aquí, entonces? Vale. ¿Dónde me queda...? ¿Dónde tengo que ir? ¿Quién, quizás? No, porque el barco no para donde sea, ¿no? ¿Me vas a hacer una prueba? Ah, sí, sí, que para donde sea. Vale. Se me ocurre. Solo se me ocurre... Aquí, otra vez. A ver. ¿Qué ocurre? ¡Mirad! ¡El pueblo! ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Una nave voladora! ¡Híper tecnología que no pega para nada en esto! Pero bueno. ¡Tío, es que épico! Aquí me puedo... Ah, esto no es nada, nada esto. Bueno, se ha cargado el pueblo, básicamente. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué ha pasado con la maldita nave gigante que había aquí? ¿A esa ha desaparecido la nave? Había una nave gigante aquí, ¿verdad? No soy... No soy solo yo. Ojo, pero qué pesados. Si es preventivo, os mato. Ya está. Venga, hasta luego. No, no, no. No está roto el invocado. El geomante, ¿sabes? No, en serio. ¿Dónde voy? O sea, ha salido una nave gigante, pero no la veo en el mapa. No se ve en el mapa. No se ve en el mapa. No hay nada. Este juego me pasa más que en otros que no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Al desierto, ¿qué es lo que se va a ir al desierto, quizás? No quiero ir al desierto. No hasta que sepa seguramente que es ahí. Bueno, me queda la pirámide. Voy a dar una vuelta, no sé. O sea, se ha convertido justo la nave que tal, pero a eso ha aparecido. O sea, el pueblo se ha salido, pero no hay nada de ahora. Aquí está mi barco. Bueno, este es el barco... Aquí brilla algo. Ah, el dragón, jope. No, es... No sé, tiene que ser ahí. Entonces sí, ¿no? No sé. Este es el pueblo este. ¿Me bajo aquí? ¿Se activa algo? ¿Puedo hablar con Cid o algo ahora? Ah, mira, sí. Jope, macho. Yo qué sé. Es que lo hago al azar y lo consigo, tío. Cid, Mid, tenemos un problema. No malgastes saliva. ¿Por qué hemos visto las ruinas por el telescopio? Lo he hecho por puro azar, tío. ¡Mal asunto! El cristal de la tierra está ahí arriba. Los antiguos roncanos amplificaron el cristal para hacer florear suciedad. Pero una vez comprendieron que así el cristal podía romperse, pararon la máquina. Despertad, bribones. Alguien ha vuelto a encender la máquina. No, no creerás que mi padre... Jamás. Nunca hará algo así. ¿Cómo vamos a llegar tan alto? No sé. ¿Con un barco? ¡Con esto! ¡Adamantamita! ¡Adamantita! Si reforzamos el barco con ella, volará más alto. Pero necesitamos un poco. Eso es fácil. El mecerito en el que vine. Recuerdo el contenido de reservas de adamantita. ¿Estás seguro? ¿Me llamas mentiroso? Claro que no. Pero tu memoria no es que sea infalible, ¿no? ¡Tatatat! De la adamantamita me acuerdo. ¡Adamantita! ¡Leche! Es un buen punto de partida, ¿no? Busquemos. ¡Nos quedaremos a prepararlo todo! ¡Dos, prisa! ¡Ahí tenemos a adamantita! Ok. En el meteorito en el que vino Galo. Ese es el primero de todos, supongo. ¿El primer meteorito era este? Este, ¿no? Creo que era este, ¿no? El primer meteorito de todos es el de Tycoon. Espero, vaya. No me acuerdo. Creo que sí. Vaya. Este va por aquí, estoy seguro. ¡Oh, pega a luz, macho! ¡Ah, ahí dentro! Oculta un poco más que eres un extraterrestre, macho. Vaya por Dios. ¡Ahí está! Adamantadita ahí colgada. Worth it. No le puedo hacer una espada o algo así. ¿Qué me decís? Menos de memoria, ¿eh? ¿Cómo podías haberle un amnésico? Espera, te está burlando. Consigues a adamantita. Guay. ¿Y ahora qué? ¿Esto? ¿Esto no es nada? Uy. ¿Qué no está? Aquí dentro hay algo más. ¡Atención! Vaya un bicho. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué sorpresa! ¡Uh! ¡Una adamantamai! ¡Vaya! ¡Qué ironía, ¿verdad? Perdón. ¿Puedes dejar de pegarme? ¿Qué? A la... No sé, por ejemplo. El amantamai. Su fuerza cambia en cada Final Fantasy un montón. Oye, ¿qué defensa es esa? ¡Jupi! Todo 8, ¿eh? ¿Qué? ¿Y si te hago... Ifrit? Pues sí, Fide. Por ejemplo. Que nos curaba un poco. Ve, pero nada. Podría lanzar algo. Ahora he lanzado algo. ¡Madre mía! ¡Ey! Me bloqueé. Voy a hacer... Coraza. ¡Mentí! ¿Shiba? ¡Me! No sé. Es fuerte, pero... ¡Me! ¿A que te lanzo un Asuriken? ¡No! Ni Asura tampoco. Porque a mí no... Venga. Así te hago concentración y au. ¡Hala, venga! ¡Hala, venga! ¡Venga, hasta luego! Apenas te he quitado toda la vida de golpe. O sea, le he quitado como... Más de lo que llevaba en todo el combate. En serio, le he quitado un mil y pico. Es súper absurdo. El geomante está rotísimo. Me sabe hasta mal. Está muy roto el geomante. Sí, derrumbe. ¡Venga, hasta luego! Fuera. Mil y pico por golpe a un bicho con una defensa... Bueno, está bien. Ahora, volvemos. Ya tenemos adamantita. No me han pegado con una adamantamai. Adamantai, adamanta, adamantama, adamantamai. Me cago en la leche que me pasa algo ahí con la adicción. Adicción, no adicción. Desde lo de las ruinas me he trabado, ¿eh? Estupendo, la adamantita. ¡Rápido, dejadla aquí para que podamos instalarla! ¡Levy, vosotros descansad! Sí, por favor, pues estoy ya sin vida. ¡Ah! Esto es graciosete. ¿Ves que digo? Este juego es como más graciosete. ¿En serio? ¿Os habéis venido aquí? Este lugar que no tenéis ni idea dónde es. ¡Ah, qué raro! Soñé que el barco volador ya estaba acabado. ¡Ar... ¡Albricias! ¡Ya está! Vaya, si trabajáis rápido. Tras despegar, toca el botón de C para extender más. ¿Y con esto podemos llegar a las ruinas flotantes? ¿Botón de C? ¿Qué es eso? ¿Azoto el cuarto muro? Técnicamente sí, pero bueno... Vamos a ver. La ciudad dispone de buenas medidas defensivas. Si no las desactiváis, no podréis entrar. ¡Sagún este libro son los cañones, cosa fina! Pero debemos ir. Eso no se cuestiona. No veo el problema. ¿Qué van a hacer un par de cañoncitos contra tipos como nosotros? No sé, reventar el maldito barco. Cid, mid. Gracias por la ayuda. Ahora por el cristal antes de que sea tarde. ¿En serio, tío? ¿Qué puede hacer un pañón con cañoncitos contra nosotros? No sé, romper el barco. ¡Ho, ho, ho! Y todo eso. ¡Soltad amarras! Me encanta. ¿Qué puede hacer unos cañoncitos contra el barco? No sé, ¿cargárselo? ¿Qué? Hola. Hola. Ah, un bicho. Eh, hola. Cañones. ¿Really? ¿Me han tirado un proyectil? ¿En serio? Ah, bueno. Podría haber sido peor. Eh, un momento. Invocar la mu. No sé, no sé, no sé, reventado. Uy, si no me puedo curar. Madre mía. Qué bien. Tírate confusión a ti misma. Madre mía, ¿por qué son poderosísimas? Nada, afuera. 19. Solo 19. ¡No! Uh, ha fallado. Esto está hecho para que huyas, creo, eh. Son muy poderosos los cañones. O sea, si no tuviera la maga... A la maga idiota. No, no lo mates. ¡Uy! ¡Ah! ¿En serio? ¿Lo ha matado ella? ¡No! ¡No! Lo tenía ya, tío. ¡Oh, lo tenía ya, tío! Pues es muy fuerte, eh. O sea... ¡Joder! ¡Ya, ya, ya! Es que es muy fuerte. Creo... No hay que combatir contra esto, parece. O sea, hay que hacer algo. ¡No se puede huir! ¡Ah! Pues voy a perder. No sé, yo voy a intentar quitar confusión y esas cosas, pero me cago en la leche. ¡No se puede huir! ¡Uy! ¡Ha fallado! No, este te ha dado, ¿verdad? Sí. Voy a tirar Omnicura Galú. Y su invoca a la Mu. No sé, eh... O sea, creo que he visto que es el cañón. ¡Eh! Lo he muteado, eh. A lo mejor sirve eso de algo. ¡Ya, por favor! No podéis tener tanta vida, eh. ¡Hala! ¡No me han dado nada! Mira, lo he roto. Sale roto ahí, eh. ¿Hay que romperlos todos, en serio? O sea, he roto uno, ¿lo ves? ¿Hay que romper otro? Vale, hay que pegarse contra todos, parece. ¡Jope! Si los muteo, quizás. ¡Ha fallado! ¡Hala! Ahora sí que los ha quitado, ¿eh? ¡No! ¡Confusión no! ¡Hay que hacer snap! ¡Hala! ¡Sigue Ceresna y Omnicura! ¡No me duermas! ¡No! ¡Me ha dormido la... Es que si me matan al healer, ya no hay nada que hacer! ¿Este está muerto? ¡No! ¡Eh! Contra... ¡No! ¡No tengo nada contra... ¡No se ha puesto un reloj de oro ni nada! ¡No se! ¡No se! ¡Una poción, yo que sé! ¡No, por favor! ¡No! Es que si te hacen a uno tonto, ya es... ¡Tontería! ¡Buah! Es que ya, macho. ¡Galus! ¡Me cago en la leche! ¡Por favor! ¡Te duro infinito la... 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 La cosa esta. Es que le duro infinito, macho. ¡Ha hecho Toxis! ¡Cómo te odio! ¡No! ¡Muerto! ¡Ah, no! Se queda 21. A este creo que no le vale la confusión, porque tiene locura. Eh, vamos a hacer unicura. ¡Hala! ¡Muteado! Eso sí que hace... Eso sí que acierta, ¿eh? ¡Ah, pues no! No sé. ¡No, por favor, no! ¡No! ¡Matadla ya! ¡Venga, ya! ¡Eh, ha fallado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hacho! ¡Cállate ya, por favor! ¡Hala! Sí, pues el electro sí que les hace mucho... Mucho daño. A ver... Magia, Lena... Esna... Y... Cura. ¿Cómo vamos de puntos de magia? Tenemos 45. Para un combate quizá nos valga. Hay que pegarse contra todos los cañones. ¡Eh! Son distintos. ¡Claro que sí! Se me ocurre tirar hielo. Vamos a intentar con Sheeva. Son lanzallamas. Según la lógica. Y si no, la Mu y ya está. Me, nada, nada. La Mu, la Mu, la Mu. Es con la Mu. A ver, esto es quita un poco, ¿eh? Es quita menos porque en realidad solo hacen fuego. Tampoco hacen nada, ¿sabes? ¿Va a probar con Gaia? ¡Ole! ¡Nada, nada, nada! ¡Señor del rayo a tope! ¡Míralo! No, espera. ¡Atacar! ¡Venga, estos son más débiles! ¡Los lanzamisiles son peores! Parece, ¿no? ¡Y! ¡Que me da igual! ¡Se me va a curar luego! ¡Hala! ¡Mati o fe! Vale, nos queda... Nos queda uno. Unos lanzallamas, en teoría. Vale, tómate un éter o algo, niña. Porque si no, me veo. Me tengo que comprar éteres y pociones y tal. Vale, nos queda este. Lanzallamas. Vale. Está bien, porque lo sé. Al final he tenido razón con lo de que van a hacer unos cañones contra unos tipos como nosotros. Porque realmente los cañones han pegado contra ti. ¡Bueno, no! ¡Eso me lo cargado de gratis por el Cyclone! ¡Que me da igual, hombre! ¡Venga! ¡Más la mu! ¡Upa! ¡Hala! ¡Ya está! ¡Se acabaron las defensas! ¡Espera! ¿Qué es eso? No sé, una defensa más grande, no me digas más ¡Oh, Dios mío! ¡Un super cañón! ¡Leches! ¡Mirad qué tamaño tiene! Parece que queda una cosa de la que ocuparse No me vas a dejar curarme antes, ¿verdad? ¡Oh, Sixi, me vas a dejar! ¡Cómo te quiero! ¡Ah, 32! ¡Buff! ¡Usar un elixir! ¡Vamos a por él! ¡Mira, super cañón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cañón de difusión en línea! ¡No, por favor! ¡No empieces! ¡Me lo ha petrificado! ¡Está algo petrificado! ¡Hay tres cosas! ¡Ah, vale! ¡Lanzadores de misiles! ¡Sí, me lo ha petrificado, eh! ¡Lanzadores de misiles! ¡Y luego el cañón central! Parece que habrá brillo de mira láser 2.0 Tendría que atacar primero el lanzador ¡Seguro, quitado! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, it's coming! ¡It's coming! ¡Eh! ¡He roto el lanzador, ¿verdad? ¡Sí! ¡It's coming! ¡Eh! ¡He roto el segundo! Vale, tía el cañón Si no nos pega a todos Presión del cañón aumentando Voy a hacer omnicura Invocar, la mu Si no nos pega a todos el cañón Podemos hacerlo Pero creo que nos va a pegar a todos Que es un rayo directo Y moriremos Como el Fante Stugren Este, el de Fante El ataque este poderoso No sé cuánto le queda Pero no tiene que ser mucho Escudo anti-explosión Activado ¡No, por favor! Cerebras de energía Ciento Toma un Shuriken, por favor ¡Muere ya! ¡Que no muere! ¡No me queda! ¡No me queda para hacer magia! ¡Fuego! ¡Uh! ¡Ah, pero no ha quitado nada! ¡Vaya mierdazo! ¡El hechizo, tío! Me esperaba lo más Me esperaba lo más poderoso del mundo, tío O sea, me ha quitado Pero no ha sido algo tan horrible Voy a dejar de hacer la magia Porque Voy a usar un elixir En Lena Sí, o sea, va a volver a disparar Pero... Vale Me tengo que curar Un poco más Me tengo que curar más Tiene mucha vida Ese es el problema, creo Y que Galuf ya no... Y que Galuf ya no... ¡Fuego! ¡Uuuh! Cada vez quita más ¡Uuuh! Cada vez quita más Otra vez Está en ello Galuf Galuf Es que tiene un montón de vida Seguro, ¿eh? Se tiene un montonazo ¡Burr! No sé Una poción, chico Yo qué sé Tenía que hacer la Mu Pero es que... ¡Uf! ¡Mu! Me va a reventar Oh, ha fallado Me estoy cambiando un montón De disparos, tío Es que... Levi no hace nada En realidad, ¿sabes? Otra vez ¿Me merece la pena Usar un libra? ¡Mete a la Mu, tío! Revienta esa cosa Ya mismo ¡Hala! ¿En serio? ¿Solo eso? A los shuriken Le revientan Pero claro Voy a hacer un libra No, no puede ser O sea, me estoy perdiendo Algo ¿Por qué, tío? Oye, tío ¡Uuuh! Me reviene esto ¡Ofa, tío! Cada vez dispara más Con... La frecuencia aumenta A partir de la primera La frecuencia aumenta un montón ¡Ahora, tío! ¡Madre mía! ¡Qué poderoso! ¡Hala! ¡Holy! Se lo hemos perdido, Levi Materia oscura tenemos ¿Se supone que ese agujero Es la entrada? Pues eso parece Lo sabremos enseguida ¡Hala! Lo dejamos aquí Supongo que nos dejarán descansar O algo Ah, bueno Aquí ya me habíamos bajado Ruinas de ronca Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1 Oye, pero por favor Un sitio para descansar, ¿eh? Porque me cago en la leche Me cago sin magia, ¿eh? Para... Para Elena ¡Oh! Preventivo ¡Qué miedo da ese! ¡Mago de ra! ¡Míralo! Está todo el miedo ¡Hala! ¡Meh, no sé! No sean tan poderosos Así me... No puedo descansar En ningún lado ¿En serio? ¡¿Qué?! Vale, nos acaban de enseñar La mecánica De que puede haber Suelo Donde no hay nada ¡Oh, oh, oh! ¡Qué miedo! ¡Au! ¡Au! ¿En serio? ¡Aaah! No sé, por ejemplo A la piedra ¡En serio! ¡Au! ¡Es que no tengo maga blanca! ¡No quiero gastar un elixir! ¡Me da pereza! ¡Venga ya! ¡Por favor! ¡Dadme una cama! ¡Dejadme descansar! ¡Lo quiero dejar ya! ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡Armadura de oro! ¿Qué dices? Eso es malísimo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Es mejor! ¿En serio? ¿Que una de mi trilo? Pero tío, si el oro es mierda Lo sabe todo el mundo Goldor nos enseñó Que el oro era mierda Que todas las espadas de oro No valían ni para cagar Uf, me voy ¡Qué pereza! ¡Hasta luego! Quiero dormir Pero no puedo Me va a quedar Lo vamos a dejar aquí Y ya dormiré Donde hay que dormir ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Como puedo hacer guardado rápido ¡Adiós!